Nosotros queremos hacer una presentación de cuáles son nuestros avances en cuanto se refiere al cumplimiento del Plan Cuaternal de Educación que tiene que ver, que está enganzado con el proyecto educativo regional. Hemos hecho una caracterización de las brechas que tenemos en la región pero también de nuestras oportunidades. Una de las brechas más grandes que tenemos es en el tema de la calidad de la educación, del acceso a la educación porque todavía, fíjese, estando en el siglo XXI todavía tenemos casi un 30% de niños de 3 a 5 años que todavía no acceden a la educación inicial porque no tienen instituciones iniciales en los lugares donde viven. Tenemos todavía brechas en materia de comprensión lectora, de comprensión matemática, pero que nosotros hemos dicho no podemos seguir repitiendo el discurso de que aquí hay que unilateralizar la responsabilidad. Necesitamos generar una corriente de opinión en toda la región que la responsabilidad tiene que ser compartida y que si no vemos el tema de la calidad de la educación de manera articular e intersectorial no vamos a poder tener logros significativos en el futuro. Cuando ingresamos a la gestión, lo primero que hemos encontrado muchos documentos dispersos, cada uno con sus lineamientos de política importantes, valorables, pero que nos hacían dispersar también los esfuerzos a la hora de tomar decisiones. Por eso es que una primera decisión del gobierno regional fue elaborar un documento que consolide, que alíñe todas las políticas. Por eso es que ahí están alineados los objetivos del Proyecto Educativo Nacional, están alineados los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Regional y están alineados las políticas priorizadas del Ministerio de Educación del 2011 al 2016. De tal manera que hemos obtenido un documento de mediano plazo que se llama Plan Cuatrienal de Educación. ¿Y por qué son un plan cuatrienal? Porque son los cuatro años en los cuales el gobierno puede comprometer recursos. Ya vendrá el nuevo gobierno regional que implementará la segunda fase de un nuevo plan cuatrienal o un conjunto de metas nuevas que se irán alcanzando y logrando de acuerdo a la voluntad y a la disposición que tenga ese gobierno regional. Ahí están los seis ejes temáticos. La siguiente. Es el consolidado de toda la discusión. Seis ejes temáticos del Plan Cuatrienal de Educación alineados a los documentos de gestión del Plan Concertado, del Proyecto Nacional, del Proyecto Regional, de las políticas priorizadas. Y para cumplir estos seis ejes temáticos, necesariamente, transversalmente, tenemos que trazarnos objetivos prioritarios. Que transversalmente deben cumplirse para poder atender los seis ejes temáticos del Plan Cuatrienal, están resumidos en la siguiente diapositiva. La mejora de los logros de aprendizaje con equidad, porque en una región con tantas carencias no podemos hacerlo todo a la vez. Tenemos que empezar por aquellos donde las brechas son más grandes. Y ustedes saben que la brecha más grande se encuentra en la zona rural. La universalización del derecho a la educación, no solamente en la educación básica regular, sino también en la educación superior no universitaria. Y el tercer eje prioritario, el tercer objetivo prioritario, tiene que ver con la mejora de la gestión con un enfoque territorial. Cajamarca ocupa el segundo lugar de dispersión y ruralidad en el país. Tenemos más de 8.000 instituciones educativas en toda la región. Muy lejanas unas de otras. ¿Cómo atender de manera efectiva tanta dispersión y un número alto de instituciones? Con el modelo que tenemos hoy en día, no va a ser posible. Necesitamos implementar un nuevo modelo de gestión que tenga un enfoque territorial para poder resolver los problemas que tenemos. Y ahí tenemos los componentes del objetivo prioritario 1, que tenemos que atenderlo integralmente. Hicimos una evaluación rápida de 25 escuelas. Le preguntamos a los actores, a los maestros, ¿cómo quisieran? ¿Qué necesita la escuela para mejorar aprendizajes? Y los maestros han contestado. Necesitamos asistencia pedagógica y asistencia de gestión. No necesitamos supervisión. La supervisión ya es un tema que, siendo importante, está dejando paso, porque las instituciones lo que están pidiendo es que alguien llegue a ayudarles a resolver problemas que tienen en el aula. Piden asistencia de gestión y asistencia pedagógica. Nos piden equipamiento y acceso a las tecnologías. La institución educativa quiere que exista un centro de recursos para poder ir sistematizando las experiencias exitosas. La institución nos pide un currículo pertinente. El currículo que tenemos es un currículo demasiado ampuloso. Necesitamos ir priorizando las capacidades que se van a generar en nuestras instituciones educativas. Nos piden la atención a la interculturalidad. Nos piden un nuevo diseño de infraestructura acorde con el modelo que queremos de educación. Nos piden la investigación y la innovación educativa. Y en función a eso, algunos avances que tenemos sobre el objetivo prioritario 1. En asistencia pedagógica, hemos iniciado a hacer una reformulación del proyecto educativo Logros de Aprendizaje para que estos vayan orientados al cumplimiento del Plan Cuaternial de Educación. Se han incrementado 40 maestrías más que van a empezar este año para los coordinadores de red educativa. El gobierno regional está comprometiendo un recurso importantísimo. de más de 3 millones de nuevos soles para poder dar maestrías gratuitas a los coordinadores de las redes educativas para empezar un proceso de asistencia pedagógica con efecto de cascada, podemos llamarlo, es decir, nos ayuden a hacer la réplica de la asistencia pedagógica. Hemos subido 40 maestrías más, son 550. Tuvimos problemas porque la Contraloría observó el convenio firmado con la Universidad Nacional de Cajamarca. observó el convenio, pero ya se lanzó a proceso y ya hay un proceso ya culminado y este año vamos a empezar con las maestrías para nuestros coordinadores de la red educativa. El gobierno regional ha invertido alrededor de 27 millones de soles para equipar con material lúdico a nuestras escuelas de 91 distritos en toda la región. Es material lúdico que lo distribuimos, acá está la madre directora de Cuterbo, recuerdo haberlo distribuido. En el Coliseo Cerrado distribuimos el material para las escuelas de toda la provincia de Cajamarca. Y así lo hicimos, en plazas públicas, en espacios, porque queremos que también la comunidad se involucre, que estamos equipando las escuelas. Porque un paso importante es equipar la escuela, pero otro paso más importante es que el maestro use el material del equipamiento para tener logros de aprendizaje con los alumnos. Hemos distribuido las 35.000 laptops gestionadas en virtud al proyecto nacional de las XO. Tenemos coberturado el 95% de las instituciones primarias y secundarias de toda la región. Hemos distribuido al inicio del año 1.100 módulos de audiovisuales para todas las escuelas iniciales, televisores, sus DVDs, para llevar la televisión a la escuela. Si la televisión afuera no nos ayuda, llevemos el televisor dentro de la escuela, teneremos material educativo que nos ayude a lograr aprendizaje a través de la televisión. Hemos contratado a un especialista de centros de recursos, la señora Norma Barco, que está trabajando de manera decidida en el equipamiento de los seis centros de recursos. Y la meta es, del plan cuatrinal, tener al 2014 13 centros de recursos, mínimo uno por provincia, para ayudar a sistematizar las experiencias exitosas que hay muchísimas en las escuelas. Pero como el maestro ve que su esfuerzo no es valorado, que su esfuerzo no es sistematizado y su esfuerzo no es extendido, sencillamente termina por apagarse. Hemos conformado el Centro de Recursos para Educación Básica Especial, el CREVE, porque es un sector que no ha sido atendido también. En el currículum, saludo el trabajo de Saúl, acabamos de culminar los tres primeros talleres en el Corredor Norte, que fue Jaén, San Ignacio y Cutervo, se desarrolló en San Ignacio, en el Corredor Centro, que fue en Chota, Hualgayoc, Santa Cruz y Chota. Ayer acaba de culminar el Corredor Sur con actores para empezar a sensibilizar sobre el tema del currículo regional. Es decir, ya iniciamos la construcción de nuestro diseño curricular regional y empezamos con estos tres talleres con el levantamiento de calendarios de información para los calendarios comunales y esperamos que en el transcurso del 2013 y del 2014 todos nos involucremos para tener un documento realmente participativo y que refleje las aspiraciones de nuestro sector. ¿Qué tipo de educación queremos para Cajamarca? 400.000 nuevos soles para elaborar nuestro diseño curricular del gobierno regional. Es un esfuerzo importante que nosotros saludamos a los estudiantes. En el nuevo diseño de infraestructura ustedes hayan visto a nuestros especialistas visitando los centros iniciales porque hay que empezar por algo, ¿no es cierto? Hemos empezado por la primera infancia, tres, cinco años, yendo a varios lugares a hacer primeramente saneamiento de terrenos porque para hacer perfiles lo primero que tenemos que tener es terrenos saneados, inscritos, formalizados. Hemos saneado 360 instituciones educativas iniciales en toda la región y de esas 360 el gobierno regional está invirtiendo más o menos un millón de soles para elaborar 153 perfiles para construcción de las instituciones educativas iniciales en toda la región. Estas tienen un nuevo sistema vicepresidente, es el empaquetamiento de las instituciones. Para no tener mucha dispersión de proyectos pequeñitos que no puede atender muchas veces la inversión pública lo hemos empaquetado en ocho, nueve, siete instituciones educativas de tal manera que se genere un solo proyecto de inversión pública y con un monto mayor. son 153 perfiles que ya están elaborados y que están empaquetados en 10 proyectos de inversión pública. Cuatro de ellos ya están en condición de viables en la unidad formuladora de Gerencia de Desarrollo Social y esperamos que nosotros se puedan tramitar en estos días. En la atención a la interculturalidad hemos estructurado el área de educación intercultural bilingüe. La Academia Quechua a través del profesor CERN está trabajando fuertemente en este área porque aquí tenemos también comunidades quechos y comunidades Aguajum en San Ignacio que no han sido atendidas y si ustedes ven la brecha la brecha de logros de aprendizaje de cobertura son muy altas. Hemos empezado con la contratación de docentes para el dictado de Quechua y Aguajum y en investigación también hemos iniciado por estructurar el área de investigación educativa me dicen que ya se cumplió la primera actividad sobre experiencias exitosas el 27 estamos haciendo la premiación a los maestros que han acreditado sus experiencias exitosas en toda la región a través del área de investigación e innovación. Ese es el objetivo prioritario 2 que debemos cumplir para mejorar el acceso de nuestros niños y jóvenes al servicio. A nivel nacional se ha lanzado el plan de impresión de cobertura inicial pero la brecha no solamente es inicial la brecha en Cajamarca es en secundaria y en superior por eso es que aquí en la dirección regional hemos lanzado el plan de ampliación de cobertura en educación secundaria y el plan de ampliación de cobertura en educación superior. Estamos trabajando el plan regional de alfabetización es una aspiración también tener ya las competencias para empezar a tener resultados en la alfabetización los indicadores de analfabetismo en la región no han bajado del 15% o sea el analfabetismo está en ascenso en vez de descenso y si nosotros miramos en donde está la brecha más grande están en las mujeres campesinas en las mujeres de la zona rural el 33% de las madres que tienen hijos en las escuelas son analfabetas en la zona rural ¿y cómo le pedimos a esa madre que ayude a las tareas al hijo? No lo podemos pedir porque no va a tener la posibilidad de hacerlo pues es que este plan es un plan ambicioso estamos esperando que se haga la transferencia ya Saúl asistió a un primer evento en Lima para ver cómo vamos a hacer el proceso de transferencia para tener competencias regionales en el tema de alfabetización el fortalecimiento de Cebas y Cebes el tema de la creación de los CEPROS para orientarnos a la educación productiva el trabajo con las comunidades para poder romper algunos todavía idiosincrasia que tenemos en nuestras comunidades muchas veces todavía existen lugares donde dicen la mujercita ya no debe ir a secundaria la mujer suficiente con primaria eso tenemos que gestionar a través de un conjunto de acciones que la dirección regional está emprendiendo algunos avances del objetivo prioritario dos tenemos las campañas de difusión de matrícula oportuna y acceso a la educación lo estamos haciendo con cooperantes también del sector privado en ambición de cobertura hemos generado 256 nuevas plazas para educación inicial con las cuales hemos creado 139 nuevas instituciones en toda la región hemos ampliado servicios donde había primaria y no había inicial hemos ampliado servicio en 98 instituciones primarias en toda la región hemos hecho 19 incrementos en instituciones existentes y un valor agregado es el traslado del personal excedente de primaria bajo compromiso de capacitación de la dirección regional de educación para que atiendan el nivel inicial porque el hecho de que nos estén sobrando en primaria y no poder ubicarlos en otro nivel por muchas limitaciones de carácter legal implica que nuestros niños sigan siendo atendidos con personal con quinto año de secundaria porque los programas no escolarizados donde no hay centro inicial se atienden con personal de quinto año en secundaria y si tenemos profesores de primaria que voluntariamente quieren pasarse al nivel teniendo formación general podemos darle la formación especializada y atender y ya hemos atendido 75 aulas que se han abierto vía racionalización pasando personal de primaria a inicial hemos creado 16 instituciones secundarias en toda la región en la creación de tecnológicos que es una política del gobierno regional en alianza con los gobiernos distritales hemos aperturado 20 anexos de institutos superiores tecnológicos en los distritos pobres no era posible que crear un tecnológico podríamos crear un aula un anexo de tecnológico central en un distrito en Cajamarca tenemos cuatro distritos en Cuterbo creo que está en tres distritos en Jaén estamos en dos distritos en Chota estamos en dos distritos y la meta es que lleguemos al 50% de distritos al menos con tecnológicos al 2014 en alianza con los gobiernos municipales distritales el fortalecimiento de los CEPROS estamos trabajando los ciclos medios para que pueda acreditarse la certificación laboral estamos esperando la transferencia en el plan regional de acreditación pero eso implica que estamos trabajando ya para este plan ambicioso y hemos equipado recién a los CEBAS con audiovisuales este es el nuevo modelo de gestión que está planteando la dirección regional de educación el gobierno regional que tiene que ver con el acompañamiento por niveles el primer nivel de acompañamiento para el acompañamiento en aula debe estar a cargo de la red educativa que el nombre que está planteando es comunidad educativa para poder involucrar a todos los actores ya ustedes saben de que tenemos organizadas 400 redes en toda la región la aspiración es llegar a 513 redes que sería cubrir toda la región están las 550 maestrías para los coordinadores de red que empezará con el plan de acompañamiento estamos extendiendo la figura del promotor educativo que en algunas provincias ya ha existido pero solamente cumpliendo la función del acercamiento de la administración queremos que el promotor se convierta en un gestor educativo para hacer acompañamiento a los directores de las instituciones educativas es decir si nosotros miramos hoy en día los directores de nuestras instituciones no están recibiendo acompañamiento acá hay muchos directores ¿cierto? y los directores generalmente tienen que acudir al auge de los distritos más alejados para que se le brinde asesoramiento en cuanto se refiere al ejercicio de la función la gestión nosotros creemos que hay que cambiar ese esquema el gestor o promotor educativo distrital por distrito es el que debe más bien hacer acompañamiento de gestión pero en la escuela ustedes van a abrir acá o al entrar han visto tapaditas ahí con plásticos están nuestras 72 motocicletas que vamos a entregar a las UGELES para que los destinen a los promotores educativos de distrito de tal manera que cada promotor pueda tener un vehículo menor que les permita llegar más rápido a la escuela y agregarle a lo que hoy tenemos que es el acercamiento de la administración agregarle dos funciones más uno asistencia de gestión para directores de instituciones educativas y dos el tema de la articulación intergubernamental cómo nos articulamos con los gobiernos distritales para poder apoyar el proceso de educación y en el tercer nivel estarían ya nuestros especialistas de UGEL y nuestros especialistas de dirección regional de educación para brindar asistencia a los promotores y para brindar asistencia a los coordinadores de red solamente así vamos a poder cubrir lo extenso de nuestro territorio este modelo está en marcha va a haber un respaldo estamos trabajando con aquel respaldo ya como ordenanza regional de tal manera que también el gobierno vaya comprometiendo recursos en el transcurso de los años para poder con este modelo de gestión que para nosotros es vital y en el tema de las UGEL formales a ustedes que el día 28 vamos a hacer la transferencia administrativa de las últimas tres UGEL que estaban como rindentes que no tenían autonomía estamos hablando de Celendín de San Pablo y de Cuantumasá ya se convertirán en UGEL autónomas con autonomía presupuestal de tal manera que el proceso de centralización en educación habría llegado al 100% como fue un compromiso del presidente regional Gregorio Santos algunas metas cumplidas en el objetivo uno en el proyecto educativo logro de aprendizaje ustedes pueden ver y aquí yo quiero felicitar acá a esta institución que vamos a premiar hoy día primer lugar a nivel nacional en la evaluación censal 2011 en comprensión matemática 7 puntos porcentuales de avance entre el 2010 y el 2011 creo que ese modelo tenemos que extenderlo a toda la región y ahí con los directores tenemos que trabajar porque el nuevo modelo de gestión tiene que ver cómo es que incorporamos a la evaluación ya no como un elemento externo la evaluación ya no puede ser un elemento externo en donde nos preparamos para la evaluación no la evaluación tiene que pasar a ser un elemento interno de la institución educativa que le sirva como instrumento a la institución para que digan señores estamos en este nivel nos comprometemos a subir a este nivel y al final del año las propias instituciones se evalúen el nivel de avance que tienen ya no más la evaluación para lincharnos entre nosotros ya no más la evaluación para meter la culpa al maestro o al padre de familia o al especialista ya no la evaluación tiene que pasar un elemento interno y el modelo de gestión está planteando eso y ojalá que lo logremos extendiendo esta experiencia importante de allá de Cuauhtumasar son los avances en el PELA tenemos los avances de cobertura miren en inicial ahí está el esfuerzo del 58.6 al 70.4 de ampliación de cobertura en inicial estos son datos del escale del ministerio de educación todos los esfuerzos que estamos haciendo de alguna manera se van a ver reflejados en la estadística ¿cierto? y ahí queremos mayor compromiso porque el objetivo del plan cuatrienal al 2014 es llegar al 82% esta es nuestra meta al 2014 es decir que de cada 100 niños mínimamente 80 tengan la posibilidad de estar en el jardín de infancia y el número el 20 y el restante lo harán las nuevas gestiones planteando sus metas a futuro siguiente por favor y ahí están las metas cumplidas a través del nuevo modelo de gestión nosotros encontramos 82 redes funcionando en toda la región ahora tenemos organizadas 400 redes eso no implica que estén funcionando todas porque la funcionalidad va a depender mucho de lo que le imprima la institución educativa que está organizada ¿no? si la institución educativa la red no funciona nada funciona ¿cierto? nosotros hemos hecho el esfuerzo de organizar la red ahora el funcionamiento de la red ya pasa a manos de los especialistas de UGELES y también de las instituciones educativas estamos al 40% de promotores y la autonomía esto era el 2011 ¿cierto? al 2012 el 28 hacemos al 100% la autonomía de todas las UGELES mi agradecimiento por este espacito yo he querido hacer también una revisión de qué es lo que estoy haciendo en la dirección y como siempre señor vicepresidente colocarnos siempre a disposición de todo el equipo de gestión muchas gracias aplausos